KaraokeDVD.com.ar El mejor sonido con instrumentos reales Scoros Menú interactivo Sistema Multiplex Con dos pistas integradas en el mismo DVD Basta de sonidos de juguetes Nosotros los sonidos MIDI te los regalamos en KaraokeDVD.com.ar Hoy te presentamos Románticos Vol. 2 Con artistas como Los Golpes Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Hoy en tus ojos vi Jimmy Rivera Que tú me quieres ya Hoy solo para mí La luna brillará Ya terminó el dolor Porque conmigo estás Tiene otra vez color Mi gran felicidad Cuanto te amo No se olvide de que Con solo apretar un botón Cambia la pista al instante También lo puede hacer desde el menú Ya lo he pasado pasado No me interesa Si antes sufrí y lloré José José Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Camilo Sesto Camilo Sesto Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que no me falte jamás 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 No, 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 no se olvide de que Con solo apretar un botón Usted cambia de pista al instante También lo puede hacer desde el menú Franco de Vita No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir El gato que está en nuestro cielo Roberto Carlos No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Guardaba en un papel en que yo lo envolví Su color carmesí se borró con los años ¡José Luis Perales! Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir tu nombre ¡Pimpinela! Iñez, soy yo, que vienes a buscar, a ti, ya es tarde, porque, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta, jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desea, estás mintiendo ya lo sé Amor, tranquilo, no te voy a molestar Janet Yo, soy rebelde porque siempre sin razón, me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Que quisiera ser Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañan Leonardo Fabio Leonardo Fabio Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar Tierno amanecer Isabel Bantoja Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos Juan Gabriel Leola y muchos artistas más en karaokedvd.com.ar En total son 24 canciones en un solo DVD Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Ay, amor divino! Te lo regalamos en karaokedvd.com.ar En total son 24 canciones en un solo DVD karaokedvd.com.ar